Bueno, esto es un pequeño video para que puedan apreciar la locura que se vive alrededor de la Yoconda o la Monalisa en un museo de lugar y al fondo, pero para aceptarme lo más posible, está la Monalisa detrás de un vidrio y realmente es un rockstar la cantidad de gente capacitando de mirarla y en realidad es un museo completo es como está saliendo un concierto de música totalmente lleno puede ser el día no sé si será el día el 29 de diciembre pero el ala de los pintores italianos está totalmente lleno y nuevamente se puede ver el fondo ahí está la Monalisa un propio contacto un rockstar y y y y y y